¡Suscríbete al canal! Un testigo declaró que la noche de su muerte Liuga se había citado con un desconocido. Señor Peña, voy a ordenar su ingreso en prisión. Puta juez. Tú lo que tienes que hacer es buscar a ese testigo. Si lo encuentras, se acabó el caso. No hay forma de recusarla. A la juez, sacarle algo. Tú conoces a su padre, ¿no? Si de verdad quieres hacer justicia, me llamas. ¿Quién es usted? Llególo desde los 22, que sepamos. ¿Algo que llame la atención? Las mujeres, supongo, y la natación. ¿Tienes pruebas? Yo soy la prueba, Eva. O tienes testigo, o no lo tienes. Sé lo que estoy haciendo. ¿Has tenado en tu casa con un Llególo? ¿Pero tú te crees que me voy a enrollar con un testigo? Que no estoy loca, Marta. Es que nadie se da cuenta de lo que está montando esa liyata. Esa gente mira por mí. Porque tú eres una juez y yo solo soy un puto Llególo. Tú solo tienes huevos para matar a mujeres. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú de verdad? 10 de febrero, solo en Cines.